Negrita Chabelona de mi barrio Te implore un poco de tu amor Siempre alejada del mundo y los placeres Allá en tu callecita, sentada en un rincón Perdida tu mirada, con tu carita triste Parece que se ha muerto tu joven corazón No esperes que te atormente En la infinita tristeza La juventud es riqueza Y hay que gastarla muy bien Mañana cuando los años De nieve quieran cubrirte Vas a querer divertirte Ya no vas a poder Ven conmigo por la vida Verás como gozaremos Una nueva vida haremos Para que tú seas feliz Si yo te doy un consejo Es porque soy hombre ducho Y porque te quiero mucho No quiero verte sufrir Negrita Chabelona de mi barrio Que llevas hasta su huella de dolor Porque no vuelve tus ojos a otro lado Donde imploren un poco de tu amor Siempre alejada del mundo y los placeres Allá en tu callecita, sentada en un rincón Perdida tu mirada, con tu carita triste Parece que se ha muerto Tu joven corazón